La princesa se puso de yaca Kitty, como Hello Kitty Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Una mano arriba levantando el pinky Dale putti vuelta, como Hello Kitty Kitty, Kitty, como Hello Kitty Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Papi te ronroneo, te muevo la cola Te tiro las patas y acaríciame toda Como gata en celos, con hambre de loba Yo soy la bandida que el corazón te roba Todos los guerracos se saben mi nombre Me cargo un cuerquito explotao Este perreo violento te tienta y te lleva Donde no ha llegado Una mano arriba levantando el pinky Dale putti vuelta, como Hello Kitty Kitty, como Hello Kitty Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Una mano arriba levantando el pinky Dale putti vuelta, como Hello Kitty Kitty, Kitty, como Hello Kitty Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Te pongo mi Kitty pa' la cena Te do pa'l de ser de mi, me loco tan 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 Una Mexe suelta en Argentina Me trajo a la Joaquí, un vino, un cartón tan tan P-U-S-S-I Puedo ser tu princess, puedo ser tu bitch Tengo todos esos haters hablando de mí De mi P-U-S-S-I enviciado Brillando en lo oscuro, el cuello nevado Ice ice, le doy hasta abajo y de lao Pantalón designer, miu miu apretao P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S-I-P-U-S Le doy raca, le doy raca, le doy raca taca con mi gacha Taca, taca, taca